lo que son acá estas glorietas cuestan 25 dólares para los que quieran venir a estar ahí con su familia son con hamacas, sillas esta es la piscina de olas pero ahorita no la han encendido observen este lindo sapo que tiene acá para que los niños se deslicen también tiene lo que es una garza y esta es la piscina de olas observen ahí el sapo ahí está la garza esta es la piscina de olas esas mesas que ven ustedes ahí al aire libre las rentan a 5 dólares las mesas de cemento con una hamaca bueno este día a pesar de ser día de vacación veo que está algo vacío vamos a ir vamos a ir mamá ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.